Bueno, siete de la mañana con catorce minutos, voy con Laura Roldán Rubio, mi compañera en San Martín Texmelucan, que tiene información importante en torno a que municipios de la región alistan ya estrategias ante la contingencia volcánica. La historia contigo, Laura, tu espacio, excelente mañana. Toño, muchísimas gracias a ti y con gusto comparto esta información para el auditorio en general, y recordar que aquí en San Martín Texmelucan desde las siete en punto escuchamos en punto, el noticiero que debemos escuchar todos los poblanos. Oye, pues, efectivamente, ya más perfilada la organización y de cara a lo que es enfrentar con responsabilidad esta contingencia volcánica aquí en la región del Valle, como decimos en la región, está Popo, el gobierno de Texmelucan se dice listo para recibir al menos a cuatro mil quinientos ciudadanos movilizados en caso de que la alerta volcánica, pues, requiera de evacuar algunas comunidades, y es por ese motivo que en San Martín ya se encuentran siete albergues ubicados en la cabecera municipal y dos en las juntas auxiliares de San Cristóbal Tepatlasco y San Francisco Tepellecas, aunque de acuerdo a lo informado ayer por la presidenta municipal en su matutina de los de los martes, perdón, sí hay condiciones para ampliar el número de albergues en San Martín Texmelucan. En tanto que como lo apuntas en Huejot Cinco, se han tomado las medidas necesarias para hacer frente a cualquier contingencia y es a través de la dirección de protección civil municipal que se han impartido cursos de capacitación y de uniones constantes con presidentes auxiliares y sus comités de protección civil de las juntas auxiliares aledañas al volcán, tales como Santa María Nepopualco, Santa María Tresca, San Miguel Tienguisolco, Santa María Tienguistengo, y San Juan Pancoac. A decir del gobierno municipal, Toño, las rutas de evacuación se encuentran en óptimas condiciones, y en Huejot Cinco ya se han habilitado cuatro albergues temporales. En tanto que en Chaut Cinco, el gobierno municipal encabezado por Salvador Domínguez, coordina la vigilancia permanente en la presa, ubicada en San Antonio Platenco, donde al menos cien ciudadanos tendrían que ser reubicados en albergues, además de que el área de protección civil coordina permanentemente las acciones protocolarias establecidas desde el gobierno del estado para mantener el estatus requerido en esta situación de la contingencia volcánica. Por otro lado, en San Miguel Shostla, el gobierno de Guadalupe Sillancán, Peregrina Díaz, ya trabaja en alistar cuatro albergues también, ubicados en diferentes escuelas del municipio, además de que la propia presidente municipal coordina una campaña digital eficiente para sensibilizar a los ciudadanos en general, y ofrecer la información necesaria ante la contingencia volcánica, a efecto de que los habitantes de San Miguel Shostla tengan conocimientos generales de cómo actuar en estos momentos ante la contingencia volcánica. Por otro lado, en San Salvador del Verde hay capacidad para recibir alrededor de novecientas personas en tres albergues, también ubicados en la cabecera municipal, y precisamente el gobierno de Gregorio Ojeda Ojeda también realiza campaña informativa a los ciudadanos, pues considera que deben de conocer de manera detallada cómo proceder, cómo cuidarse, cómo salvaguardarse en estos momentos de condiencia volcánica, pues sobre todo por tratarse de un municipio que no está cercanísimo al volcán, que no que no está en este límite de de las fronteras, pero que finalmente por por mandato de de gobierno del estado y porque así lo marca la estrategia protocolaria, pues todos debemos de tener cuidados básicos, conocimientos y nociones básicas de cómo debemos proceder ante esta contingencia de volcán, pues por la caída de ceniza en muchas partes de la geografía poblana. Finalmente comentarte también que ayer el párroco de San Martín Texmelucan, el padre Rafa Hernández Sosa, vio a conocer efectivamente, como tú lo comentabas hace un momento, a través de un comunicado del arquidiócesis, de la existencia de tres albergues, el el primero, pues en San Martín Texmelucan, en la parroquia de San Martín Caballero, obispo de Tur, y dos más en San Miguel, este, el de San Miguel, que está en Huejo Tzingo, y el de San Salvador, el verde, parroquias, que pues ya están listas, también para hacer lo propio en caso de que hubiera una evacuación de algunas comunidades. En más información que no tiene que ver con el volcán, Toño, pues ayer a través de la dirección jurídica de la Secretaría del Ayuntamiento, realizó, informó que realizó una firma, la firma de un convenio de colaboración entre el Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan, y el propio gobierno de San Martín, con el cual la ciudadanía que resulta creadora a infracciones administrativas, podrá cumplir con sanciones de trabajo en favor de la comunidad. Se trata de un convenio mediante el cual los jueces cívicos del ayuntamiento, previo convenio con el infractor, informarán mediante un oficio al Instituto Tecnológico Superior, que es nuestra máxima casa de estudios, los datos generales del ciudadano estableciendo horas y fechas del cumplimiento del servicio, para que el tecnológico imponga a los ciudadanos actividades que no exhalan de una jornada de ocho horas diarias, las cuales podrán consistir en servicio de pintura general, limpieza de áreas comunes internas y externas en la institución, además del mantenimiento del mobiliario básico y la separación de servicios sólidos, de residuos sólidos. La propuesta del gobierno municipal es crear cultura del civismo que contribuya con el desarrollo de la comunidad, garantizando en todo momento los derechos humanos del infractor, y tal como lo señala en un comunicado oficial, fomentar la cultura de la legalidad, brindando soluciones prontas, transparentes, así como facilitar y mejorar la convivencia, para evitar que los conflictos se escalen a conductas delictivas o actos de violencia en el municipio. Finalmente, Toño, comentarte que ahora en el municipio de San Matías, Tlalancaleca, durante la semana anterior, la participación ciudadana se ha hecho presente en este municipio, luego de que la semana anterior, vecinos de las calles Aviación con Santa Rita y Aviación con Miguel Hidalgo, recibieran al gobierno municipal encabezado por Oscar Anguiano Martínez, para trabajar en materia de seguridad, se trata de dar a conocer el nuevo sistema de videovigilancia en estas colonias, para que todas y todos los habitantes sepan cómo activar los botones de pánico en caso de ser requerido. Este es un programa que ha despertado el interés y la participación ciudadana, quienes también se organizan en chat de WhatsApp, y reciben las capacitaciones para mejorar este sistema de videovigilancia, que además se coordina con el área de seguridad pública municipal para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos en San Matías, la Blancaleca, y pues es así como más habitantes se suman a esta propuesta de videovigilancia, que pues obviamente propone blindar la seguridad en esta en este municipio de Otoño. Hasta aquí algo de la información más relevante generada durante durante las últimas horas en la región de Lista Popo, en la región del Valle de Texmolucan. Espero que les sea de utilidad a tu público. Muchísimas gracias y que tengamos todos una muy buena mitad de semana. Como siempre, Laura, muy completa la información. Te mando fuerte abrazo, excelente miércoles. Gracias, hasta mañana. Bye. Hasta mañana.